Muchísimas gracias mi querida Nicole y bueno, escuchen esta cifra, 4 millones de casos de coronavirus se reportaron en el mes de noviembre en los Estados Unidos. Es la cifra récord más alta que en otros países, excepto la India y Brasil. Hay mucha información científica sobre el COVID-19, pero para hablar de ello vamos a dar la bienvenida al doctor Felipe Lobelo, experto en salud poblacional. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros de nueva cuenta aquí en Un Nuevo Día. La primera tanda de vacunas Pfizer ya llegó a Estados Unidos este fin de semana y su transporte tuvo que ser con las más estrictas tecnologías. Pero a raíz del comunicado que emitió ayer Moderna sobre su eficacia, quisiera saber una vez, ya que se tenga la aprobación de emergencia por parte de la FDA, a los ciudadanos que se la apliquen, bueno, pues les darán instrucciones sobre cómo informar si es que experimentan algún tipo de efecto secundario, ¿no es así? Sí, así es, buenos días para todos. Sí, siempre ha sido así con las vacunas. Por ejemplo, te has puesto la vacuna de la influenza anteriormente, te dan un folleto con información con la que puedes saber qué potenciales efectos secundarios puedes sentir, por ejemplo, dolor en el brazo, por ejemplo, malestar general, fiebre, que puede durar un día. Y te dan un número de teléfono, que puede ser directamente para la farmacéutica o otro teléfono en donde se pueden reportar estos tipos de eventos secundarios para poder darle seguimiento. Así que esto no va a ser distinto con esta vacuna y esperemos que para finales de diciembre ya las primeras personas, especialmente los trabajadores de la salud y personas que viven en sitios de congregación para personas mayores de 65 años puedan ya empezar a vacunarse. No va a ser del todo tranquilo, ¿verdad?, quien se la aplique, pero bueno, vale la pena aguantar un ratito. Oiga, hoy primero de diciembre marca el Día Mundial de la Lucha contra el Sida y los desarrollos de los laboratorios Pfizer y Moderna. También utilizan la tecnología ARN para generar inmunidad y prevenir el SARS-CoV-2. Pero expertos en vacunología creen que pudiera ser el paso inicial para la prevención de las enfermedades como el cáncer, como el VIH. ¿Qué se sabe hasta el momento al respecto? Sí, estamos muy interesados en la comunidad científica de poder utilizar esta tecnología que al parecer está funcionando para la vacuna contra este nuevo virus y poderla utilizar contra otras enfermedades, otros virus que, como tú mencionas, por ejemplo, hay virus que causan cáncer, por ejemplo, el virus del papiloma humano o HIV, otras enfermedades virales. Así que es una tecnología nueva. Todavía la FDA no ha dado ninguna aprobación a una vacuna de este tipo de tecnología, pero esperemos que este nuevo desarrollo se pueda utilizar en el futuro en otras enfermedades. Por supuesto, nunca se sabe dónde viene uno a aprender la lección y qué es, si es que hay algo bueno, lo que nos deja esta pandemia.